Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo productos terminados. Ya sabéis que estos vídeos los hago para daros mi opinión sobre todos los productos que he estado utilizando últimamente. Así que quedaros conmigo que os cuento. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta mi contenido pues déjame un like en los vídeos que no cuesta nada, que es gratis y a mí me ayudáis mucho a seguir adelante. Así que vamos a empezar. No voy a llevar un orden lógico. El que vaya saliendo os voy contando. Lo primero que sale por aquí es esto que os lo he enseñado mil y unas veces y las que quedarán porque me encantan. Y es el gel de tiernos recuerdos de Mercadona. Este contiene 750 mililitros. Dicen las malas lenguas que es una inspiración del de... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Este tan famoso... Os lo dejaré una foto por ahí. Pero huele genial. A mí me encanta. Limpia la piel muy bien. Te queda muy bien. Así que yo lo sigo comprando. Pone que es para pieles normales. Bueno, yo la verdad que no hemos tenido ningún problema con él. Nos encanta. Así que lo sigo comprando. Voy cambiando de vez en cuando porque me gusta mucho cambiar los aromas. ¿Vale? De los olores. Si no me aburro de los productos. Pero siempre vuelve. Sigo. Mirad. Otro producto que sale por aquí. Esto. Son unas toallitas desmaquillantes. Estas son de la marca... Soft. Es de... De la marca de Carrefour. ¿Vale? Son para cara y ojos. Traen 25 toallitas. Son waterproof. Y estas llevan agua micelar y aceite. No sé si conocéis las que hay en Mercadona. Que yo las utilizo siempre. Bueno, pues estas son muy parecidas. ¿Vale? Quizás me siguen gustando un poco más las de Mercadona. Pero vamos. Estas funcionan también bastante bien. Así que bueno. Eliminan también el maquillaje waterproof y tal. Así que cuando no voy a Mercadona por lo que sea. Si voy a Carrefour. Pues pillo estas. Así que estas os las recomiendo. Porque también van muy bien. Como jabón de manos. El normalito de Mercadona. Este es el de Dermoprotector. Que es de flor de algodón. Esto es un refil de un litro. ¿Vale? Y cojo siempre el refil primero. Porque ahorramos en plástico. ¿Vale? Ya que no compramos el bote. Y además nos sale más barato. Este de un litro cuesta... Ahora mismo es que no sé porque ha subido. Como todo en Mercadona. Ha subido todos los precios. Pero sigue saliendo más barato. El comprarte el refil. Que comprarte dos botes. Porque esto haría como dos botes de esos de medio litro. Que viene con el dosificador. ¿Vale? Entonces ya siempre compro este. Así que esto por ahí. Mi agua micelar favorita. Es esta de Garnier. Que viene en dos fases. ¿Vale? Trae aceite. Y el agua... Esto lo limpia todo. Esto sí que te quita el maquillaje waterproof. Lo que lleves. Esta agua micelar te la va a quitar. Y además no te daña la piel. No reseca. Ni nada de eso. Es verdad que yo después siempre me lavo con un jabón facial. ¿Vale? Pero va genial. Yo esta siempre me gusta tenerla. Contiene 400 mililitros. Aunque la tenéis en formatos más pequeñitos también. La podéis encontrar tanto en Amazon. Como en Primor. Bueno, en muchos supermercados también. Porque en estas marcas se venden en todos los sitios. Pero es mi favorita. En cuanto a agua micelar es la que siempre compro. Os la recomiendo totalmente. Mira, ahora aparece por aquí este esfoliante facial. Es de Mercadona también. De Deli Plus. ¿Vale? Y es un esfoliante facial para eliminar las impurezas de la piel. ¿Vale? Y trae como pequeños granulitos de albaricoque. Yo este lo cogí porque hace mucho tiempo que tuve uno así de Iberrocher que me encantaba. Y dije, pues voy a probar este. A ver qué tal. Este no me ha gustado. Yo tengo muchos puntos. Me suelen salir muchos puntitos negros en la zona de la nariz. Y bueno, aunque ahora los manté como un poco a raya. ¿Vale? Porque me limpio muy a menudo. Pero este no me lo suele limpiar muy bien. Lo he gastado porque, bueno, para una limpieza así un poco más suave y tal, pues va bien. Pero los puntos así que tienen un poco más difíciles, este no los elimina, ¿vale? Entonces, bueno, yo prefiero otros. Pero, bueno, que lo sepáis que, bueno, tampoco está mal. Si no tenéis muchos puntos negros que solo es para limpiar un poco la piel, pues iría bien. Este contiene 75 milímetros. Si tenéis caspa, este champú de Pantene a mí me viene muy bien, ¿vale? Es un champú anticaspa de la marca Pantene, de la línea Nutri Pro Uber. Contiene 340 mililitros. Y yo lo que hago es que voy alternando los champús. No siempre utilizo este porque si no, mi cuero cabello se acostumbra y llega a un punto que no me hace nada. Entonces, para mantener la caspa a raya, voy alternando. Bueno, utilizo este champú anticaspa, luego utilizo otro de HS y luego también utilizo champús que no son anticaspa, ¿vale? ¿Por qué? Porque los champús anticaspa, no sé a vosotros si los habéis utilizado, pero a mí me reseca mucho el pelo. Entonces, lo que hago es que voy una vez me limpio con anticaspa y a la siguiente con un champú normal. A la siguiente vuelvo a la anticaspa y así estoy utilizando más o menos este. Luego, que me da un brote de caspa, suelo utilizar además del champú anticaspa, la ronquina, ¿vale? Que es un tónico capilar que ya os he enseñado por aquí y eso sí que va, vamos, perfecto. Pero bueno, para mantenerlo me va bien, así que sí que lo volveré a comprar y os lo recomiendo. Mirad, uno de los champús que he estado utilizando junto con este anticaspa, pues es este de Garnier de la línea, perdón, que os lo enseñaré a ver, de la línea Fructis, ¿vale? Este es el champú definidor de rizo y es que yo, aunque me voy y me veáis con el pelo liso, tengo el pelo rizado. Lo que pasa es que yo me lo aliso mucho, tan pronto me vais a ver con el pelo liso como con el pelo rizado. Que quizás no es bueno para mi pelo, pues no, porque me lo debería dejar rizado siempre, pero es que a mí el pelo rizado no me gusta mucho, entonces, bueno, yo voy cambiando. Pero bueno, he estado utilizando este, que la verdad es que estos champús son muy nutritivos, me han gustado mucho, además este lleva aceite de pistacho y pestina de fruta, y la verdad es que te ayuda a definir el rizo, y eso es como muy hidratante, te queda el pelo muy bien, así que es un champú bueno, aunque bueno, ahora ya estoy utilizando otro, yo es que cambio mucho todos los productos, pero bueno, que me va muy bien. De esta línea también he estado utilizando el acondicionador y también funciona bastante bien. Ahora, una cremita que no me ha gustado nada es esta, que es de Dab, y mirad que raro, ¿eh? Porque a mí los productos de edad me suelen gustar, pero es que esta crema es súper espesa, y es que es de las típicas que te quedan grasientas. Yo la empecé a utilizar para las manos en una crema corporal, ¿vale? De la línea Body Care. Tiene un olor muy agradable a cremita, pero la textura es muy densa, es una textura muy densa, y es de estas típicas que te quedan grasientas, que se tardan mucho en absorber en la piel, y a mí no me gustan ese tipo de crema. Ni siquiera para las manos, para las manos incluso menos, porque es que te estás un rato que no puedes tocar nada, porque todo lo vas a manchar, y te resbala todo y todo. Así que esta yo no la compraría. A mí me vino en un pack que venían, no sé, no sé cuántas cosas venían, pero venían unas cc de estos muy chulos, que me parece que en el mercado no los hay, y me venían, sé que venía un desodorante, no sé si venía una crema, pero así grande, que era leche corporal, creo, no sé si venía gel, yo que sé, venían como varias cositas, así ya no recuerdo, porque lo he gastado todo. Y creo recordar que el desodorante sí que me gusta mucho, pero este, pues no. Entonces, bueno. Bueno, sigo con uno de mis favoritos, y es este desodorante de aquí, este es de la marca Bavaria, me vino en una Primor Bosch, y desde entonces lo he comprado, porque me ha gustado mucho. Es el cero, lleva 0% sales de aluminio y 0% alcohol, por eso me gusta, porque es un poco más respetuoso con la piel, es un poquito más hidratante, no tiene un olor muy notorio, a mí no me gusta que tengan mucho olor los desodorantes, porque para eso ya utilizo el perfume o la colonia, lo que esté utilizando. Entonces, pues eso, este me gusta mucho, contiene 200ml, su duración es bastante buena, a ver, aquí pone 48 horas, pero como comprenderéis, yo 48 horas, pues no lo estoy probando, pero sí es verdad que aguanta bastante, o por lo menos a mí. Ya sabéis que eso también depende mucho de la piel de cada uno, del sudor y demás, yo no soy una persona que sude mucho, entonces, bueno, a mí me suelen aguantar, y este lo hace, así que lo sigo comprando. Una cremita corporal que también me encanta, es esta de Mercadona, de Deli Plus, y es esta que trae esferas de vitamina E. Su textura es muy cremosa, trae unas pequeñas esferas de color naranja, que son las que contienen la vitamina E, y además lleva ácido hialurónico. Al contacto con la piel, esas esferas se deshacen, la crema se absorbe rápidamente, no tienes que esperar, al contrario que con la de edad, no tienes que esperar nada, ni para vestirte, ni para nada, porque se absorbe muy bien, te queda la piel muy hidratada, y me gusta mucho. De hecho, ya la he repuesto, así que está genial, la seguiré comprando cuando se me acabe, de momento va a ser mi crema de base, aunque seguramente iré alternando con las que me vengan en la Primor Boss, porque siempre en esas cajitas siempre vienen cremitas, y yo las voy utilizando todas. Y mirad, al hilo de lo que os acabo de decir, esta cremita corporal me vino en una Primor Boss, y me ha gustado muchísimo. Esta es de la marca Flu, ya veis, es la marca rara de ahí, contiene 150 mililitros, y tiene aroma a chocolate y a ciruela. Es vegana, y tiene 98% de ingredientes de origen natural. Me ha gustado mucho, tiene un aroma muy agradable, hacia chocolate, tiene como un color como moradito, es una textura muy ligera, que se absorbe muy rápido, que te hidrata la piel, y me ha gustado mucho, y a mi niño también. Tengo un niño de 4 años, porque si no lo sabéis, y algún día, aunque no me gusta darle productos que sean de adultos, algún día se la he dado, y a él le ha gustado mucho también. Así que luego me la pedía, ¡Mamá, quiero la crema de chocolate! Pero bueno, no se las he dado una vez o dos como mucho, porque bueno, ya os digo, que para Subbioys prefiero utilizar productos que sean... que sean para niños, pero bueno, al ser de ingredientes natural, pues también me he atrevido. Y como os digo, nos ha gustado a los dos, así que bueno, la compraría, aunque bueno, como no suele hacer pedido directamente, solo para una cosa, pues... difícilmente, pero bueno. ¡Ah, mirad! Ahora aparecen por aquí las toallitas de las que os he hablado del Mercadona, que son muy parecidas a estas otras de Carrefour. No sé, miraré los precios para deciros los precios de una y de otra, porque las dos funcionan muy bien, y las dos contienen 25 toallitas. Las dos son para maquillaje waterproof y de todo, o sea que son como un clon, pero las dos funcionan genial, y normalmente yo las que más compro es esta, porque a donde más voy es a Mercadona. Y ahora os enseño esto, que es el exfoliante corporal mineral de Mar Muerto de Mercadona, de Deli Plus. Este, yo es que he tardado mucho en gastarlo, porque no me lo doy con cada ducha, ¿vale? A lo mejor me lo doy una vez a la semana, como mucho o dos, y cuando me muerdo, ¿vale? Porque se me suele olvidar, aunque mirad que lo tengo allí en la ducha, pero hay veces que voy rápido y tal, y no me enredo a dármelo. Entonces he tardado. ¿Qué ha pasado? Que en este tiempo lo han quitado de Mercadona, ¿vale? Ha estado un tiempo que no lo había, pero justo ahora lo han vuelto a traer otra vez. Así que si os gusta, y es a por él, porque ahora sí que está. Este exfoliante es de sal marina, ¿vale? es como los granulitos de sal, y luego lleva como una base de aceite, con lo cual te deja la piel súper hidratante, que vamos, que si después te sales de la ducha y no te quieres dar crema, no hace falta, porque te queda la piel súper suave y súper hidratada. Y a mí me gusta mucho. También deciros que como las toallitas, hay una versión exactamente igual de Carrefour. Os lo digo, por si vosotras no vais tanto a Mercadona, y vais más a Carrefour, pues que sepáis que también lo tenéis, ¿vale? Que también os lo he enseñado yo por aquí, en algún vídeo de productos terminados. Y también me gusta mucho. Este contiene 400 gramos, y el de Carrefour igual. Así que a mí me va muy bien, lo volveré a pillar. No sé a dónde vaya antes. Si voy a Carrefour, pido antes el otro, y si no, pues de Mercadona. Pero está muy bien. Luego, un producto que retiro, pero que no he terminado, pero es que no lo he podido terminar, es esto de aquí, que es una espuma, más que una espuma, es que es una mezcla, ¿vale? Entre espuma o crema para rizos. Es de la marca Giorgi, como veis, se llama Sublime Cream. Es anti-escrempamiento, es para el rizo, me ha gustado mucho, porque no es una espuma típica, a mí las espumas antes las he utilizado, pero ya no me gustan. Ya utilizo la crema para rizos, entonces, esta sí que me ha gustado, porque era más tipo crema, pero ¿qué pasa? que es que el packing no funciona, o sea, va fatal, mirad, así, lógicamente, así no va a salir, la tengo que poner así, mirad, vamos a hacer una prueba, y es que, a ver si quiere salir, porque es que no funciona, y no sale, pero es que, cuando sale, no sale, como en espumita, sale líquida totalmente, y al principio, o sea que me funcionaba, y era una mezcla, era una espumita, pero que a la vez era muy cremosa, pero es que ahora sale líquido, mirad, que ahora ya, ni sale, mirad, ahí sale, mirad como sale, completamente líquida, entonces, esto, así no lo he podido utilizar, pero, una pena, porque la verdad, es que me gustaba mucho el producto, no lleva alcohol, y es de fijación 5, pone nutrición intensa, y funciona a la perfección, si tenéis el pelo rizado, y no os gusta mucho la espuma, esta, si os va a gustar, así que os la recomiendo. Luego, otra cremita corporal, que esta sí que me ha gustado, esta es de Instituto Español, me vino en una Primorban, como veis, es un tamaño muy pequeñito, esta no he tardado mucho en gastarla, esta es de manteca corporal, de Karité, es muy hidratante, huele muy bien, se absorbe rápido, es de las que me gustan, la verdad, que esta marca es genial, ahora estoy utilizando, el gel de ducha, de la misma gama, o sea, igual, de la manteca de Karité, de Instituto Español, y me encanta el gel, y como os digo, la crema, también está muy bien, y además, es económica, así que, si sois de las que os gusta, ese tipo de crema, comprarla, porque va muy bien, yo la he estado utilizando, para las manos, vale, y me ha ido genial, te quedan las manos, súper hidrataditas, así que, yo que estos formatos, así chiquititos, pues me gustan para eso, los voy utilizando, para gastarlos, para las manos, luego, os enseño esto, que también me vino, en una Primor Boss, y es una mascarilla, para el pelo, de la marca, Furte, de esta marca, es una marca carilla, vale, es muy buena, pero yo, es que yo no noto, si me ha ido bien, te desenreda el pelo, y tal, hidratado, pero para empezar, que es un formato pequeñito, y te da para pocas veces, así que poco te puede hacer, en el pelo, para seguir, que mi pelo, es un pelo difícil, al que me cuesta mucho, notar, algo, de los productos, entonces, bueno, yo no lo voy a volver a comprar, tampoco he notado nada, así que bueno, uno de los productos, que ha pasado, sin pena ni gloria, por mi vida, pero bueno, ya se van acabando, y os enseño lo último, les enseño las últimas cositas, esto es, un contorno de ojos, de Deli Plus, este es el de ácido hialurónico, que pone que atenúa, bolsa y ojera, bueno, un contorno de ojos, muy ligerito, que te deja la zona hidratada, y poco más, si tú lo que quieres, que te hidrate un poquito, funciona, si tú lo que quieres, es atenuar bolsa y ojera, pues yo no lo sé, porque yo, bolsa no tengo, y ojera, muy poquito, algunas veces, tengo un poquito más, pero vamos, no suelo, entonces bueno, a mí para hidratar la solita, me ha venido bien, pero eso, sin más, y un productito, que me ha gustado mucho, es esto de aquí, que es, un pegamento, para pestañas postizas, este es de la marca Catrice, vale, es transparente, se ha quedado un poco, pero hasta poco, y tiene, así es el aplicador, este me ha gustado mucho, porque cuando se seca, no se ve, así que aunque te salgan, no pasa nada, pega perfectamente, las pestañas, aguantan bastante bien, con este pegamento, así que, y me ha durado, mucho, porque también, yo no me estoy poniendo pestañas, a cada rato, vale, lo he estado buscando, cuando, justo cuando he ido, a Primora, tienda física, pero no lo había, así que no lo he comprado, por eso, pero si volvería, a comprarlo, vale, os lo recomiendo, totalmente, y bueno chicas, ese era el último productito, ya os enseñé, todo vacío, así que nada, hasta allí, ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, dadle un like, y si aún no estáis suscritas, ya sabéis, suscribiros en el botón rojo, donde pone suscribirse, y activar la campanita, de las notificaciones, para que Youtube os avise, cuando yo suba un nuevo vídeo, y nada, ya sabéis, que me tenéis por aquí, todos los miércoles y domingos, a las 7 de la tarde, y si tengo algún vídeo extra, os lo subiré, los viernes, pero de normal, miércoles y domingos, así que nada, yo os estaré esperando por aquí, con muchas ganas, y con otros vídeos, chao, mua,